Bueno mis queridos alumnos y amigos, un placer estar con vosotros. Os voy a enviar esta mañana una creación que he hecho de una faceta de tango flamenco. Bueno, si os gustaron, ya sabéis que número de teléfono es. Es 672-19-29-22 para que me podáis pedir las tarjeturas que ya sabéis que son muy facilitas de lectura, de comprenderlas y de efectuarlas, de tocarlas. Pues nada, un saludo.